Hola, estás en Emilius VGS. Continuemos con la saga de generar un objeto 3D a través de mapas. Esta vez agregaré otro componente, los ambientes virtuales como Minecraft para utilizarlo también en Spark Art. Trabajaremos con la fotogrametría para lograr este gran acabado. Recuerda que este video se realiza para fines educativos, es para que conozcas las herramientas de la fotogrametría. Te recomiendo que revises el copyright y el marco legal de cada país. ¿Estás listo? ¡Comencemos! En mis anteriores videos hablé sobre cómo obtener información 3D de los mapas urbanísticos a través de BlenderGIS. Te recomiendo este video para iniciar. Muchos me comentaron, ¿por qué no nos enseñas a obtener edificios con sus verdaderas texturas? Ahí se me ocurrió la idea de la fotogrametría. También he hablado al respecto en mi video anterior. Allí están todos los pasos necesarios para crear fotogrametría. Si bien existen varios métodos para leer información 3D de mapas, quiero usar este método para poder explicarte los ejemplos que haré luego. Iniciemos con el proceso. Usaremos Google Earth para captar uno de los castillos más hermosos del mundo. Trabajaremos sobre el monte St. Mitchell. Recuerda que el resultado será básico porque estaremos trabajando sobre una réplica digital. Para que el proceso sea de calidad, la toma de fotos debe ser muy precisa. Y para esto se necesita un drone y otros dispositivos. Vamos a preparar toda la escena. Lo ideal es que no exista otro elemento visual distractor. Nos preparamos a grabar un video para captar el castillo en todos los ángulos posibles. Luego, necesitamos transformar este video en fotogramas a través de un software especial. Para ello, yo utilizo FFMPG para generar un poco más de mil fotos. En un video anterior, hablé sobre esta herramienta. Te dejo el enlace en la descripción. Aquí debí editar las fotos en Photoshop para quitar el margen negro de la izquierda. Utilizo Metashape como mi programa clave para la fotogrametría. Agrego las fotos. Y hago un repaso de las fotos para ver si elimino alguna de estas porque pueden estar duplicadas. Ahora nos toca alinear las fotos. Esto puede tomar algo de tiempo dependiendo de la calidad que quieras generar y de tu PC. Así se vería solo con Point Clouds. Hacemos ciertos ajustes y ahora pasamos a crear un Dense Cloud en alta calidad. Limpiaremos la escena de los puntos innecesarios. Vamos a crear el Mesh. Mira esta preciosura. ¡Qué genial está! ¡Qué bien se ve! ¡Qué genial está! Pero falta un detalle extra. Crear la textura. Ahora se podría decir que ya tenemos el objeto listo. Claro que se pueden hacer algunos ajustes adicionales para que quede perfecto. Ahora sí, vamos a trabajar con Spark R. Y para ello, debemos bajar el size del archivo. Lo podemos conseguir bajando el decimal o ir directamente a Blender. Como paso final, exportaremos en formato GLB para ir hacia Spark R. Vamos a utilizar la plantilla WorldObject de Spark R. Arrastraremos el archivo llamado Castillo2 o también Castel2 hacia Assets. Detengo el LoopAnimBlock. A la textura del objeto le indico la no compresión. Luego, subo el objeto 3D hacia el NullObject llamado DragHere. Ajustamos la disposición del archivo y eliminaré el archivo llamado Delete. Aún no se ve la textura del objeto 3D. Para ello, entraremos al Default Material y el Shader Type será cambiado por Standard. Podemos reducir la opacidad o en todo caso cambiar el color encoding para que se visualice correctamente la textura. Reactivaremos el LoopAnimBlock para ajustarlo con una animación mucho más lenta. Y ya, estaríamos listos para probar. ¡Gracias! Vamos a utilizar otro escenario virtual. Minecraft. El mundo abierto más visitado de la década. Es uno de mis juegos preferidos. Me gusta crear mi propia casa, caminar y descubrir paisajes nuevos. Me relaja y me divierte. Es un juego en realidad para todos. Capturamos el escenario a través de un video. Estoy jugando en modo creativo para poder volar por toda la superficie con total libertad. Me gusta esta parte del mundo, donde tenemos cerca agua y lava y también dos hermosos árboles. Luego, realizaremos el mismo proceso que hice en el ejemplo anterior. Pero en este caso usaremos Reality Capture, otro programa de fotogrametría que genera muy buenos resultados. El proceso será similar que Metashape, aunque cada plataforma tiene sus pros y contras. Por lo general, Reality Capture lleva menos tiempo de procesamiento. Haremos el proceso de calcular el modelo. Agregarle el color y también la textura. Este sería el resultado mostrado en Sketchfab. Recuerda que si quieres utilizarlo para Spark R, debes reducir el tamaño del archivo y sobre todo el decimate. Esta es una parte muy importante y es quizá la más compleja. Como verán, es un proceso muy interesante. Úsalo sabiamente. Yo estoy experimentando varios métodos para mis proyectos personales. ¿Te gustaría ver más videos de fotogrametría con Spark R? Espero tus comentarios. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Bye.